A partir de las 14 horas los esperamos en la cancha de básquet con una nueva movida solidaria y esta vez un encuentro de másteres de la empresa Radical Fitness que siempre nos colabora desinteresadamente, muy agradecidos con ellos. Todos los másteres de Radical esa tarde en el Club Alto Zorno Zappla. En esta ocasión, ¿para quién va dirigido este acto benéfico que van a tener? Estamos ahora colaborando con proteccionistas independientes de animalitos, Patitas de la Calle y Liliana Gutiérrez que son los encargados de rescatar perritos o gatitos en malas condiciones, llevarlos al veterinario, comprarles los medicamentos, alimentarlos. Profe, Claudia, va a ser una jornada particular en esta ocasión a comparación de las otras, ¿no? Así es, esta vez y por primera vez en Palpalá vamos a hacer un desplazamiento de elementos increíbles, trampolines, bolsas de keymax, estep, todo para que realicen actividades que por lo general no se hacen en las movidas por los elementos justamente. Se podrían acercar ese día en el club, que ahí va a estar la movida y bueno, aparte de las donaciones, si quiere hacer la actividad física, saldría el bonito 300 pesos. ¿Hasta el momento cómo vienen con estas actividades que están realizando? Porque no es la primera, ¿no? No, gracias a Dios no es la primera, ya creo que es por la cuarta más o menos. Ah, quinta, vamos por la quinta. Así que gracias a Dios son un éxito. La gente de acá de Palpalá nos está apoyando mucho. Hay éxito todavía. Bueno, Profe Amelia, destacar también el trabajo en conjunto con el Club Sapla, que le están sellando el espacio, ¿no? Así es, siempre agradeciendo al Club Sapla por la buena disposición de ellos, de ayudarnos, de colaborar. Así que más que nada al presidente, Marcelo, que siempre está ahí al pendiente. Y bueno, y como decían las chicas, esperando la presencia de todos de Palpalá para que puedan colaborar con los animalitos.